... Enhorabuena por la película que pudimos disfrutar de ella en la Facultad de Ciencias de la Información, te echamos de menos... Pero es que acababa de aterrizar de Vietnam, me iba a dar algo, no podía con mi vida, no sabía en qué fecha estaba, de verdad, pero gracias... Lo entendemos, lo entendemos, y bueno, cuéntanos algo de tu personaje... Bueno, pues mi personaje es el que encarna a Ramón, que es el auténtico héroe de toda esta historia, ¿no? Y bueno, es un personaje que de repente le diagnostican una enfermedad degenerativa y desde el exterior los médicos le dicen lo que no puede hacer... Y de repente se revela todo eso y nos da la lección de decir que nadie te diga lo que no puedes hacer, compruébalo tú mismo, ¿no? Y de repente pues se casca la prueba más dura que existe en el planeta, que es un Iron Man. Menudo año de cine y de estrenos de cine que has tenido, ¿eh, Dani? Pues sí, 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 bueno, sí, la verdad que sí, no me puedo quejar, pero sobre todo, menudo año de cine en general. O sea, yo estoy flipando con el... si el año pasado fue bueno y el anterior también. Creo que este es uno de los mejores años que yo recuerdo, pues de repente están saliendo cada peliculón que te cae de espalda, de verdad, estamos de enhorabuena. Sí, claro que vas a presentarlo Goya este año. Sí, 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 está anunciado. ¿Tenías dudas ahora ya contento de...? Soy humano, soy humano, pero bueno, aprendes cosas, a no asomarte a ciertos sitios y a valorar las cosas que te hay que valorar, pero... Pero a mí me hace muy feliz presentarlo Goya, ¿no? La infelicidad de los demás no me va a impedir a mí hacerlo, claro. Y por último, ¿por qué la gente no se puede perder la película? ¿Por qué la gente no se la puede perder? No nos vamos a obligar a nadie. Bueno. Pero porque la peli, de repente, es una montaña rusa de emociones y si te gusta disfrutar del cine desde el punto de que te toque cosas, tienes que ir a verla. Aparte, tiene un mensaje súper positivo, es un canto a la vida, yo creo que esto nos hace falta a todos, tengamos o no una enfermedad degenerativa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.